A dos años y medio de la muerte de Joan Sebastián, Maribel Guardia comentó que los herederos podrían llegar a un acuerdo. Incluso Édica Alonso, expareja del Rey del Jaripeo, estaría dispuesta a finiquitar la asociación testamentaria. Acabo de estar con ella, ahora somos comadres, porque recientemente, no, no fueron 15 años, van a ser los 15 años ahorita. Yo fui la madrina de la primera comunión. ¿Pero qué te dije? No hablé con ella nada de eso. Yo fui la madrina de la niña, me cayó Érica bien. Yo creo que cada quien va a pelear por el bien de sus hijos, cada quien tiene un abogado. Ojalá que esto se desarrolle de la mejor manera posible. El ser madrina de Juliana Figueroa, hija de Érica Alonso, fue la promesa que le hizo en vida a Joan Sebastián. Pero en mi caso lo que me toca es que ojalá que los hermanos sigan en armonía y en este caso cumplirle una promesa que le hice a Joan. Maribel Guardia también habló de la situación que pasa Esteban Loaiza, amigo de la familia Figueroa, tras ser arrestado en posesión de 20 kilos de cocaína. A los jóvenes que me están viendo en este momento que por un poquito de dinero no pierdan su vida porque posiblemente va a perder su vida este muchacho. Y es lamentable porque es un muchacho, un muchacho normal, bueno, casado con Jenny que todos la queríamos tantísimo y a mí me duele, me da mucha pena lo que le está pasando. Y de las propuestas que su hijo Julián recibió para competir por un puesto político, así respondió. Ay sí, pero no le interesa lo más mínimo. No, no, zapatero, haz tu zapato. Julián sigue muy bien, ya está preparando su nuevo disco. Tenemos ahora fechas juntos en Estados Unidos nuevamente y por ahí le están llamando para una película en Estados Unidos. La actriz y cantante también está pendiente de la salud de José José y espera que el príncipe pueda recuperarse por completo. Y la verdad que él tiene una actitud tan increíble. Es un hombre que no habla de su enfermedad, que al contrario, todo el tiempo habla de que se siente mejor, de que va a salir adelante. Atiende a todo el público que se le acerca. Es un hombre del que hay que aprender mucho. Esos personajes que también la vida ha sido tan dura para él, le ha dado de todo, pero también ha sido muy dura. Pues hay que pedirle a Dios que salga adelante. Todos los días en el sol, Flavio Machuca. Gracias.